muy buenas a todos como están locos y locas del verso qué bueno qué bueno realmente estar de nuevo con todos ustedes los extrañé espero que me hayan extrañado obviamente tuve que alejarme un periodo de tiempo bastante breve digamos por razones laborales bueno no podía dejarlas de lado pero ya estamos de nuevo obviamente para traer todo lo relacionado con star citizen y un nuevo evento que se nos avecina en días en horas casi me refiero a una nueva citizen con de eso va a tratar el vídeo del día de hoy donde les voy a estar contando de qué va a tratar este evento que nos van a mostrar que nos van a decir así que presta mucha atención y te invito como siempre a verlos juntos porque va a estar realmente muy pero muy bueno estén atentos porque en los próximos meses se viene muchísimo pero muchísimo material de star citizen así que no te pierdas este vídeo y tampoco los que vienen vamos a verlos juntos dale bueno 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 la verdad que ha pasado un tiempo desde el último vídeo que había traído al canal realmente por diferentes motivos tuve que alejarme de traer contenido pero no así de todo lo que iba sucediendo día a día en star citizen han sido unos meses que para que mentirte no ha pasado demasiada cosa en el proyecto y cuando me refiero a demasiado bueno hablo de alcanzar un hito o la salida de un parche que marque un antes y después en el verso o porque en una sorpresa que nos haya dejado atónitos a todos continuaron rememorándose los eventos ya conocidos como es el caso de jump town o la toma de orison la cual debo decir que luego de experimentar la deja a la luz que hace aguas por varios puntos pero bueno ese es otro tema que no viene al caso en el vídeo del día de hoy primero decirles que se nos avecina el gran evento anual que reúne a todos los seguidores de este proyecto estoy hablando de la citizen con este evento se va a llevar a cabo el próximo sábado 8 de octubre a diferencia de otras citizen con a la distancia uno puede entender que está la venidera será algo diferente y cuando digo diferente no me refiero a que se lleve a cabo de forma virtual ya que bueno como saben celebro que esto se dé así porque los eventos presenciales requieren no sólo tiempo de preparación sino también un gasto a mi parecer innecesario de recursos humanos y sobre todo de dinero cuando digo diferente me refiero al temario que comparado con otras citizen con podría parecer algo pobre casi podría decirse que sería una versión súper extendida de un star citizen live con algún gameplay mostrando lo que se viene y obviamente no tendrá fechas definidas casi como el parche 3.18 de lo cual te voy a hablar en el próximo vídeo y un malestar que parece ir creciendo en una parte de la comunidad de que sigue este proyecto pero volviendo al tema que nos ocupa hoy veamos el temario del evento en primer lugar tenemos la muestra de lunas y planetas ante el próximo sistema estelar que será parte del universo de star citizen hablo de pyro mostrarán el avance que llevan sobre él características y un poco de historia sobre el mismo este sistema al margen de la ley como ya sabemos se había estimado en principio que estaría disponible allá por el año 2019 pero la falta de diferentes tecnologías sumado a que aún se mostraba incompleto hicieron que se retrase hasta estos días seguramente lo estaremos disfrutando entre abril y junio del año 2023 ya que aún faltan tecnologías funcionales para que éste pueda hacer parte junto a stanton del universo de star citizen siguiendo con el evento en segundo lugar veremos nuevos arquetipos de misiones de investigación o exploración luego en esta especie de camino hacia el parche 4.0 mostrarán las nuevas cuevas que estarán llegando próximamente al verso éstas han sido rediseñadas para aportar un mayor contenido y jugabilidad dando lugar así a otras características de juego que bueno realmente hacen falta en el universo persistente luego de esta conferencia y en el paso siguiente tocará el turno de uno de los paneles más interesantes donde hablarán entre otros david colson junto a shoggy klatt alguien que siempre me parece muy interesante de escuchar en este panel bueno nos hablarán sobre una nueva forma de definir los roles y aspectos de las naves como también hablarán del sistema llamado master mod el cual además de afectar los roles también va a definir puntos muy importantes como la velocidad u otros aspectos mejorando así la experiencia de vuelo dentro del universo persistente luego de este panel nos van a estar mostrando las mejoras que serán aplicadas en lordville ciudad que como todos sabemos está situada en el planeta hurston recordemos que una de las últimas novedades que se aplicó en dicha ciudad fue la adición de nubes que realmente a mi parecer han quedado muy pero muy bien esta ciudad vio por primera vez la luz del verso en el parche 3.5 éramos tan jóvenes por aquel entonces si teníamos tan poco dinero invertido pero mejor mejor sigamos adelante en el panel siguiente habrá una conferencia sobre el sistema de gestión de recursos en las naves lo que en teoría debería cambiar radicalmente la forma de jugar en naves multitripuladas dándole así más sentido a las mismas y por último llegará el turno de otro exponente que me gusta mucho siempre escucharlo hablar y me refiero a john crew bueno también habrá otros exponentes obviamente acá nos hablarán sobre las naves que se encuentran en desarrollo y aquellas que podríamos ver durante el 2023 o en años subsiguientes porque no como se verá hay dos participantes que en las últimas citizen kong habían sido personajes principales del evento y en este 2022 no serán exponentes me estoy refiriendo a todo papi y tony surovec realmente me hubiera gustado en el caso del segundo ver el avance real que tiene el sistema de los cuantas y cuando se estima su implementación de una forma más abarcativa y no tan selecta como es actualmente siendo aplicados solamente a un puñado de comodities dentro del verso tampoco es mencionado el mismísimo chris roberts pero bueno uno da por descartado que será el anfitrión principal como en cada presentación de este tipo año tras año otra cosa que me hubiera gustado ver serían los avances reales que lleva escuadrón 42 esa gran ancla que detiene el avance del universo persistente como también que aborden temas de importancia como son el server machine el avance real que viene obteniendo la tecnología es porque no que ha sido de la vida de teatro de guerra o como avanza la creación de fauna y todo lo que ello conlleva bueno realmente son muchas características que se podrían tocar y hablar en esta citizen kong bueno lo cierto es que faltan pocos días para el evento que todo backer de star citizen espera con ansias como te dije antes quizás las expectativas no sean las de años anteriores pero si algo aprendimos en todos estos años es a no perder la esperanza y seguir confiando que lo mejor siempre está por venir situándonos al menos en mi caso en un punto medio desde el cual se disfruta y celebra los nuevos contenidos y características que van llegando como así también siendo crítico de lo que uno cree que no está bien les recuerdo que como cada año todo lo que sucede en el evento lo voy a estar trayendo al canal en diversos resúmenes ahora cuéntenme ustedes cuáles son sus expectativas para esta citizen kong están altas están bajas son cautos para no decepcionarse bueno como siempre sus comentarios son parte del canal y muy bienvenidos bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado ser vídeo informado ya saben qué decir así pueden dejar ese like y si no estás suscripto al canal que esperas dale suscríbete que siempre vas a ser bienvenido en el próximo vídeo vamos a estar hablando acerca del parche 3.18 todo lo que se nos viene con este parche bueno esperemos que no lo recorten demasiado pero no me quiero adelantar y te lo voy a estar contando todo en el próximo vídeo ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós